A ver, tu hermano ha estado cuatro meses en el hospital. El pobre va un poco perdido. Yo creo que sería hora de intentar buscar de quedar con algún amigo y ayudarle un poquito a que saliera adelante, ¿no crees? ¿Jugabas a fútbol con tus amigos? ¿Te acuerdas cuando...? Sí, cuando nos excavamos de la clase vinimos aquí a fumar cigarros. Martí, ¿te acuerdas de...? ¡Cállate! ¿Te acuerdas que aquí trabajaba la madre de la chica que te gusta? Juegas más mal que no vales ni para los specials. No me gusta cómo hablas a mi hermana. ¿Acaso sabes de lo que hablas? ¿Por qué no has traído el uniforme? Porque me lo he olvidado en el apartamento. Esto es de mi madre. Bueno, yo creo que le falta el color. ¿De qué estuvo cabillo? De facha. ¿Sabes que yo tengo un perro? Te has puesto comida de perro. ¿Qué? ¿A que está bueno? Ni siquiera en las colonias me voy a dejar tranquila. No, no. ¿Sabes que aquí hay cobertura, no? Mira el mensaje que te han puesto. Vamos a jugar a un juego. Yo lanzo la piedra y antes de que caiga al suelo, tienes que correr. Si no, te mato. Gracias por ver el video. ¿Me conoces, muchacho? Sí. ¿Quién soy? El padre de Emma. Sí, señor. El padre de Emma. Correcto. ¿Sabes de qué trabajo? La Emma me ha dicho que es gerente de una empresa. Es un negocio un poco raro. A lo mejor tu madre ha trabajado para mí. Mi mujer lleva seis meses con depresiones. Mi hija ha perdido diez kilos. Casi no duerme. Saca las peores notas que le recordamos. ¿Te suena de algo eso? En el sector de mis negocios haría tiempo que estarías muerto. De hecho, tengo la impresión de que vas a durar poco, muchacho. ¿Pero por qué? Escúchame bien, hijo. Durante todo este tiempo me he enfrentado a todo tipo de mafias en Barcelona. Y no voy a permitir que un niñato como tú me amargue la vida. ¿Entiendes? Pero era mi amigo. En resumen, que estuviste en coma en el hospital, te hicieron una cirugía plástica y te adoptaron como hijo. Puede parecer una historia poco creíble, pero el hecho de que el padre de Emma sea muy poderoso y tú un simple huérfano del que no se van a preocupar nunca, ayuda bastante. Pues si es así, búscate a otro socio o a otra persona que putear. A mi hermana y a mí nos dejas solos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!